Buenas chicos, hoy os voy a explicar que es la semana de Hongkami, que es un baile, para quien no sepa que es Hongkami, es un baile que organiza el colegio y es el primer que organiza en el año, porque después en invierno hay otro, y después ya, perdón, que serían como las becas en España. Es un baile formal, la verdad, tienes que comprarte un vestido, maquillaje, hacerte pelo, las uñas, y bueno, y después si vas con una pareja, tienes que ir a juego contigo con las baratas y eso, la verdad que es muy precioso. Y bueno, la semana entera se organiza para el baile, se divide en tres días, el primero, que es el día de pijama, en el que se supone que todo el colegio tiene que ir vestido al colegio en pijama, pero no sé por qué, pero no todo el mundo lo hace, la verdad, yo y algunas amigas mías lo hicieron, porque yo que sé, ya que seré aquí, pues, tengo que hacer esto al máximo, ¿sabes? Tengo que hacer, apuntarme a todo, pero la verdad que fue bastante raro ir al colegio en pijama, yo directamente me levanté como diez minutos antes, me puse los zapatos y me fui al colegio. Yo no sé, era bastante raro estar en clase en pijama, me he traído muchísimo sueño, la verdad que sí, pero bueno. El segundo día fue ya el partido de Homecoming, que es un partido de fútbol americano normal y corriente, lo que pasa que es el día antes de Homecoming, y bueno, nosotros gracias a Dios lo ganamos, porque llegamos a perderlo, y no sé, la verdad, un poco triste, pero bueno, nada, lo ganamos y bien, bien. ¡Hola! Bueno chicos, hoy ya es el término de la semana esta, y es el partido de Homecoming, y tenemos que llevar camisetas de nuestros equipos de fútbol, así que ella está llevando la mía del Sevilla, y yo estoy llevando la del Real Madrid, de mi hermana. Mira qué bonito, por favor. The best team ever. ¡Sí! Y bueno, espero que ganemos este partido, porque además este partido es importante, porque si lo ganamos, seguimos lleno a los play-offs. I understand the world play-offs. ¡Sí! Y después podemos llegar como a la final, que sería como el partido que juega en los mejores del estado de Nebraska, entonces estos partidos ya son más importantes para nosotros. ¡No! ¡Oh! ¡Woo! 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 Bueno, el tercer día ya es el baile de Homecoming. Como veis, yo por la mañana mi house system fue a la peluquería, se hizo toda la uña y eso, yo me hice las uñas el día antes, pero la verdad es que fue muy bien. Y después sobre las 5 de la tarde o así, nos fuimos a casa de la holandesa. Bueno chicos, por fin, por fin, por fin, llegó el día, estoy hablando súper rápido porque no sé ver qué es ya de ya. Ahí está Maquena, que ya está lista y tenemos aquí los vestidos. Como veis, ella ya tiene su pelo, y el mío se supone que estaba rizado, pero se me está yendo ya. Y ahora vamos a recoger a la otra estudiante de intercambio, perdonad que no estoy moviendo tanto. Y nos vamos a ir a su casa a cambiarnos y a hacernos fotos y ya os enseñaré el proceso. Bueno chicos, como ya veis, estamos ya listas. Nos hemos vestido todas. ¡Hola! Ya estamos maquilladas, peinadas y comiendo estos trajes, pero todavía no tenemos los zapones. A ver así para que lo veáis mejor. Y ahora nos vamos a hacer un montonazo de fotos y os la pondré para que lo veáis. ¡No! Después fuimos a cenar a un restaurante japonés, que la verdad es que estaba chulísimo, porque como veis aquí, cocinaban justo enfrente nuestra y era muy espectacular. Y ya por último nos fuimos al baile, que como veis está chulísimo, súper bien organizado. Hay una temática en todos los bailes, como en la nuestra, con un video que fue una noche debajo de las estrellas. Y la verdad es que lo consiguieron. Como veis había un arco así de globos chulísimo. Y estuvo chulísimo en general en el baile. También la música. La música no estuvo tan bien, pero bueno, como se ven en las películas americanas y eso, había no bien en ventas y tal. Y eso estaba muy guay, la verdad. También como podéis ver, que estaba lo de el rey y la reina del baile. Y eso era un, no sé, a mí me pareció un detalle chulísimo, la verdad. Porque, no sé, como me dijo Milagand Elsa, me he sentido en una película súper americana, la verdad. D 21 H氣 OFF Toc 5 Ha 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias!